Bienvenidos a Ouslas, Ouslas de Whistblower Que se yo que parte La 8 8? O 7 I don't remember Y... La ultima, la siguiente después de la ultima Vos seguías escapando del tipo que te quería castrar por algo Ese no lo dejamos atrás ya Es que te convirtió en mi esposa My Wife My Wife Me iba a ser un Wife Me iba a faltar más Sabroso Que rincura Oye que rincura No puede ser Hay uno que decía algo así No, sedoso Sedoso, sedoso Que bueno que estuvo eso Murió muy en paz Clavado por mil metales Pero en paz Eh... Ok... Hay cuerpos colados Todos cuerpos Tuvo un tiempo para juntarnos a todos Wonderful Beautiful Vamos a atrapar a todos El Pokémon Creo que esto pasa si lo juntas a todos Horrible Había una creepypasta Había una creepypasta que era algo así Que se suicidaban cuando Había una parte de Pokémon Cuando los atrapaban No, no, no Había una parte en que te hablaba un Pokémon y la gente se suicidaba Ah, sí Era horrible Que era, sí De un juego de Nintendo Ay, no ¿No era que lo habíamos dejado atrás? Eso pensé ¿Qué más me parece? No No ¿No es un juego de los priced пор� en la arabe? No No Cómo no sabes si estás cerca o lejos No sé, pero está Ese es el problema le indicaba solo creo que te equivocaste de género amigo quiero una chica bueno entonces buscá por otro lado vamos a wikipedia que es mujer ya hago preguntas estoy buscando una esposa pero no sé que es mujer y que es hombre me explico yo le quité lo le quité lo vulgar y siguió sin nombre pensé que se transformaría pero no le crecen en los pechos la mejor dice la respuesta favorita estás loco vuelve a Lota gracias, llorando una carita de gracias quiero ser mi esposa esto se puede decir esta fuck esta jodido amigo, que no estés por acá plais plais no plis plics oh, está el altar hola a todos hola a todos ¿sabes cómo se llama este tipo? no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no, 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 no por ahí no I think you're dead podemos, podemos hablar de esto tomando un cafecito no, vamos, vamos muy rápido te acudiste no, espera grabe eso grabe eso a eso también está muerto pero igual espera, me estoy pidiendo una toma y cagamos eh, toma dos chicos, no tomamos tan violento con el actor tenemos que cambiarlo, si no pero tiene mucho vulgar bueno, pero déjame vivir por favor no, total eh, conservo lo vulgar terrible uy, abrió la puerta al lado furcia dijo furcia era furcia pero no sabía que era no, no, yo no soy furcia, carajo ah, corre, bueno, seguro si me ve vueta tengo un atrás en la espalda oliendo en el as si, algo así no sé por qué no te agarró la pierna no, era preferiría pegarte me quedo retumbando la cabeza quedo drogado aunque te pegan la pierna sea natural ver así las cosas y te pegan si te pegan la cabeza capaz que quedo ah, pero me pegan la pierna pero es la que estaba lastimada y el dolor fue o tengo el cerro en el trasero no sé hey hey, ¿cómo le agarró la vuelta? si, llegó muy rápido me pegó y salí volando me pegó y salí volando bueno, si me tratas así ¿y cómo abrió esta puerta si estaba cerrada? capaz que su madre era así media peluda y con músculo a veces los confunde ok, comparte vulgare le mintieron toda la vida era adoptado esto pasa viste el matrimonio que era un hombre que se hizo mujer y una mujer que se hizo hombre y se casaron y tuvieron un hijo y dicen lo que pasa y hacen eso hey, tampoco soy tan pesado es una vaca gorda me hacen ver como un gordo vestido con papas ¿qué? ¿qué pasó? no sé, pero me estoy... me morí o estoy... no es todo gris eh, no con varias cirugías plásticas tal vez eh, ¿qué ocurre con una cara nueva? ahora sí creo que no me va a perseguir más no sé estoy decidido sin saber qué pasó pero sobre Eve es lo único que me importa y se salvó ahora te he dicho más más shit que antes al menos grabaste cuando te mató la otra vez así que tenés prueba ahí tal, tengo prueba de que me mataste en una dimensión paralela no, es que hacía lo mismo que la de Life is Strange volví atrás ah, volví atrás mmm, genial todos los juegos que jugamos cuando no jugamos esto detrás de cámaras así es veamos creo que van a necesitar una limpiecita acá visceral, clean up yes o versión outlast sería genial te imaginas que le hicieran la forma no, no es trabajo todo el mundo cuando descans no hay forma 80 personas como limpio todo esto, encima que es gigante el lugar tenés que cambiar de turno estoy 8 días para limpiar una sola habitación con todo el quilombo que han hecho oh, la iglesia ahí es donde quemaron el padre Martin Ricky Martin Ricky Martin no dio bien el concierto esto es lo que nos quedan una capilla riendo en la distancia ni siquiera sabía que tuviéramos una iglesia ¿dónde está Dios cuando se lo necesita? está tomando un café amigo buen punto está en otra ¿a quién le importa este lugar abandonado? el padre Martin te acordás que lo habían quemado sí, lo colgaron en ese grubo y después lo quemaron supuestamente ese iba a ser la salvación bueno, se fue a otro lado digamos, un lugar bastante lejos no, ¿qué es eso? no, ¿qué es eso? pasa un tipo ahí con un interno ¿están hablando? yo escucho algo oh, hay lo que falta ¿dickle ball? ¿dickle ball? ¿dickle ball? ¿dickle ball? ¿dickle ball? ahí no todo está unido nombre ¿y no te ven? ahí está el profesor oh, el médico el que nos corta un dedo bueno, el doctor el huevón que me corta un dedo servir y proteger policías corporativos mercenarios contratistas militares privados o como sea que los llamen ahora están tan indefensos como el resto de nosotros necesitamos salir, escapar ajá pero al menos tiene armas y digamos que eres un nuevo enemigo más ahora hay que escapar de los locos mientras te disparan y no puedo creer algo así no me gusta eso mientras encima me persigue el montador de pared o el rider me acorda al fear no al fear no nightmare house nightmare house me acordás que aparecían nightmare house estaba bueno porque podías disparar maten a todo lo que se mueva eso no es buena noticia para nosotros creo que no no nos conviene pero los loquitos que estaban tranquillitos en la esquina nos van a matar porque no se mueven creo te conviene mancharte de sangre y tirarte al piso ok voy a intentar eso con que boston se hace camuflar un caso perdido estimados señores se ha establecido el terreno de trabajo de tal modo que la salida de rudolf warnalcon de los sistemas financieros de los sistemas financieros y estructurales del monte masiv se produzca sin incidentes su edad avanzada debería alejar cualquier sospecha de los contratistas y empleados por los que fue apodado alegremente como el guardián de la cripta y legalmente hablando murió hace años he sabido que ya se ha programado el tránsito de los pacientes esos tres estamos entusiasmados ante el evidente potencial de beneficios del nuevo proyecto mis investigadores han escudriñado en los archivos de warnalcon y no han encontrado ninguna referencia a los tres soñadores lúcidos creo que podemos asumir con seguridad que warnalcon estaba lo suficientemente distraído con el éxito del paciente billy hope junto con su propia senilidad como para ignorar el verdadero descubrimiento que tenia entre manos este tipo el rudolf warnalcon quien es? era el viejito ese que estaba en silla rueda casi al final del primer outlast ah el tipo que tiene que ver con todo esto que creo que era no me acuerdo si el padre o algo de eso tenía una relación con billy hope o era el único que encontró para incluso una mínima explotación de estos recursos es difícil de sobreestimar solo espero que la nueva instalación esté los esté los esté lo suficientemente protegida como para poder permitir personal femenino y así poder ver lo que sucede con mis propios ojos atentamente el engranate departamento de mitigación legal muy legal claro cada mitigación legal está bien te imagino todos los abogados sentándose en una mesa y preguntándose como hacemos que todo esto sea legal se mira entre ellos yo me voy prefiero renunciar todavía se puede y de otra y de otro lado de la mesa alguien se le dispara en la cabeza alguien más quiere renunciar jajajajajajaja ups pero no me estoy moviendo solo parece que me muevo ¿Te imaginas que construyan algo en este terreno? Creo que murieron Ah, no, ese hablo Sí, pero el de arriba fue eso Los de abajo Ahí vamos Para encender el auto, los vamos Ahí vamos Ahí vamos, pero fuera de acá Tata ya me pagaron Fuck, hijo de tu Hijo de tu madre Sí, yo lo sé Amo a mi mami Fuck you, lich Pero esa sombra vas a ir jodiendo Ah, no, yo la mate Mira las particulares Ni se mueven, están ahí Como tierra flotante Ups Eh, hola bro Vuelve todo así Como muy cómoda la Y ahora apunta para allá Sí Por allá es Ah, por acá estaba el gordito Ah, acá es para ver la tele estática Ah Quiere ver la mejor programación Ven a la habitación de la estática Eh, ¿y qué ganó con eso? El gran programa estática Eh, empieza a las 9 y también a las 10, así que... Estamos dentro de la horaria Esta hora era Mmm Cerrado Sí, le pusieron esas bisagras gigantes Eh, imagínate que te... Te dicen que vas a trabajar acá y dicen Ah, estas puertas son por su propia seguridad Te ponen esas bisagras Mmm, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, si viene un gordo gigante O alguien que lo quiere convertir en su esposa O alguien que le quiere sacar los dedos O alguien medio fantasma Usted no se preocupe, esas bisagras son bastante fuertes No mucho La escucha tata Mmm Me voy por el conducto de ventilación Ya vuelvo Horrible Tres soñadores Esto debe ser de los soñadores Ahí está Autorización de traslado para los pacientes Eso, de ahí Sistemas psiquiátricos Murkoff Monte Masiv Para Murkoff ARD Instalación Seichner Atención Deben seguirse los protocolos de seguridad de nivel triple Incluyendo el control químico y físico Y cámaras hiperbáricas de adaptación independientes en todo momento durante el tránsito La estimulación química está altamente recomendada para todo el personal a menos de 500 metros de los pacientes Los intentos de comunicación deberían asumirse como alucinaciones y ser ignorados La desfiguración facial no debería tomarse como un signo de la pérdida de agudeza mental Están físicamente ciegos pero no ofuscados Nota Los permisos de seguridad para el proyecto Wallrider no se aplicarán a la... O sea, esto es peor O sea, encima que todo anterior También También Te van a drogar Y si sentís cosas No se van a decir así No te preocupes Eh... Pero es esa... ¿Cómo le llaman? Eh... ¿Control químico? Sí Sí A la información relativa a los pacientes Esos, esos tres Se crearán nuevos permisos de seguridad y se asignará el protocolo adecuado Esos pacientes, uno de esos creo que era Billy Hope Ah, por eso Que eran los soñadores, esos lúcidos No me acuerdo si eran los de la sangre de los pezones ¿Recuerdan? No sé, pero parece que tienen telepatía Y encima que te drogan Tenés que enfrentarte a todo esto El salario debe ser el mínimo, seguro Por 150 el mes Me están jodiendo Horrible Y claro, el espejo está roto como todos los juegos de terror Es para que no te refleje y no tengan que crear una animación para tu rostro Fuck Y encima el baño está atascado Si querés popotear Además que tenés que aguantar todo el resto, encima el baño está atascado Si querías popotear Cagaste Literalmente Y acá es donde el gordito tiró por la ventana la primera vez Y el vidrio está bien No, es del otro lado Ah No, es del otro lado Había puertas carnes No puedes pasar Una anda, otra no Ah, está la puerta abierta Me puedo ir No puedes Skype Skype Abre Skype Sí Eh, a ver En Skype está conectado a alguien Foto en el... En el psiquiátrico antes de salir Música de... Mr. Park ¿Quién? ¿Estos ven踵 tan ESTO en Egg puest? Música de игрar Mais vuestrar ¿Si ayudas a mí Puedo a mí No tuve insurance Música de calmate No la mente Pero encima... Oh... Oh... No la mente No la mente Y esto le moriste vos, que también sabés. ¡Eh! ¡Aumenta World Raider! World Raider me arma. ¿Cómo se escapa? Se escapa hace mucho. Dime que Jackson llega a una foto tan aguda. ¡Ah! ¡Fue el tema! ¿Cómo vamos con las enfermedades, Venerys? Tenía un poco de SIDA, ¿no? Un poquito. Ahí están los vidrios de cuando me tiró siendo el otro personaje. Encima que teníamos mala pierna. Ahora estamos con eso... Eh, clavado en el estómago. No, muy bien. Un día normal en el monte Macio. ¡Ah, horrible! Bueno. Ahora vemos el último atardecer. Ahora voy a mi casa y le digo a mi esposa, que tenía un día difícil. Pero todos los días igual. Todos los días repetía lo mismo. Volví al día siguiente, estaba todo bien. Marcaba tarjeta y dice... ¿A qué hora empieza hoy el asesinato múltiple? ¡Ah, como a las 9! ¿Cómo te preocupes? Tenemos todo el día. Ah, bueno. ¿Vos cuando empiezas a ver el primero lo sabes? ¿Pero sabes qué? Hay una serie de emergencia ideal para que no te mueras como pasa el resto. No sé, ya ven de 5 días que no me vengo muriendo, así que... Tengo el récord más grande de la compañía. Muy bien. Pues hoy vas a ser director. Y morís primero. ¡Mierda! Ay, cariño. Llegaste más sucio que de costumbre. Y en el auto de otra persona. En el auto... Ah, este es el auto del periodista. Me da con mucho abrazo. Y en la cámara también es el periodista. ¡No! Wild Rider, por favor, vamos a hablar de esto. Ey, no, suficiente que me tuve que escapar de todo para morirme ahora. Ah, no, muy inteligente manejando. Ah, fuck, no, yo. Ah, we survive. A ver, deberían poner una música buena. Ah, no, 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 no. Algo parecido. Me caen mal. Y es lo que yo haría. Así que... Por más que sean muy tifo chas. Ay, carajo. Yo quiero caer a esta gente. Dale, enter. Ahí está. Y encima no tocó el botón enter. Tocó el botón ese que hace los acentos. No, no te dejaba otra opción. No, era eso. Quedarte ahí todo el día con el dedo. Me gustó más... Me gustó más este que el otro. Porque el otro directamente tanto cruza el sobrevivir y te matan. Te disparan. Acá al menos te escapás a México y se regresa. Bueno. Ah, encima con todo cariño llega con un video que nos pondrá en peligro en nuestras vidas. Ay, genial. Ay, te dije que no te metieras con esas cosas. Te dije que fueras lechero. Deja de joder. No, y encima después lo agarran. Dicen, subiste un video. Ahora morirás por eso. Y le muestran un video a su cuenta y otra vez el video ha sido cancelado por no cumplir los requisitos. No. Ya se termina. Bueno, es la vida en YouTube. Espero que les haya gustado este DLC. Se supone que van a sacar otro. O el Outlast 2. Pero todavía no hay fecha. Nada confirmado. Esperemos que sí. Pues están bien hechos los juegos. Están bien pensados. Nos vemos en otro video. Si les gustó, dejen un like. Y chao. ¡Suscríbete al canal!